Un 8 de marzo, después de más de 100 años, aún persisten discriminaciones en razón de sexo y género. Deberes para las mujeres que los hombres no tienen y derechos que nosotras no podemos ejercer. O que ejercemos con dificultades añadidas. Mientras estas situaciones existan y persistan, el 8 de marzo sirve para recordar los logros. Alertar sobre los retrocesos. Y seguir luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conmemoramos el Día de la Mujer. Y trabajamos para que cada día tengamos más igualdad y más oportunidades. Que tengan un gran día.